¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a Doctor Computer Madrid Para los que no me conozcáis, soy Doctor JJ o Juanjo Martín y estoy a vuestra entera disposición Bueno, hoy estamos muy contentos porque vamos a hacer un vídeo bastante interesante y bastante curioso, ¿en qué vídeo vamos a hablar? Vamos a hablar sobre la ADSL y la fibra óptica Yo antes tenía en el canal la ADSL de horas, en este caso no quería hacer publicidad pero es lo que había, es lo que tenía y bueno, ya que voy a hacer la prueba, lo suyo es que sepamos de qué compañera que tenía y a qué velocidad me iba Tenía una ADSL de 20 megas, la cual voy a subir después en el vídeo la velocidad de descarga y la velocidad de subida más luego el pin, que es el tiempo de respuesta que tenía esa línea y luego me han cambiado porque os llamarán, si tenéis esa línea a todos los que tengáis esa línea ahora mismo por ejemplo en Madrid, están cambiando la línea a fibra óptica totalmente gratuito, no tenéis que pagar absolutamente nada ningún coste adicional eso sí, son 3 meses para que probéis la línea de 300 megas y a los 3 megas, si no os interesa, os pasa la línea a lo que tengáis si tenéis contratado 20 megas, os pasarán 20 megas, me parece que son 30 megas 30 megas, en lugar de 20 megas yo creo que son 30 pasarán 30 megas al mismo precio que teníais antes, ¿no? entonces si queréis conservar los 300 megas, tenéis que pagar, me parece que son 12 euros adicionales para conservar esos 300 megas o si no, volveríais a los 30 la ventaja de este cambio que es mucho mejor la fibra la fibra óptica que la DSL la DSL, la estructura que tiene ya es antigua, ya está desfasada es de hilo de cobre se satura mucho, incluso vosotros si contratáis 30 megas, asistéis de velocidad no os va a llegar a 30 megas ni de coña, generalmente si habéis contratado 30 megas, os va a llegar 15 o 16 megas, una cosa así cambio, si contratáis fibra óptica que ya es una más rápido, es una estructura mucho más rápida porque ya no va por impulso de cobre sino ya va por haz de luces va mucho más rápido, más fiable aumenta el ancho de banda y si tenéis contratado, por ejemplo, 300 megas en fibra óptica vais a tener 300 megas de velocidad en vuestro ordenador que es lo importante y lo mejor de esta tecnología ya veis la diferencia si contratáis a DSL nunca va a llegar a la velocidad que habéis contratado a vuestra casa en cambio, si por fibra óptica si vais a tener la misma velocidad que habéis contratado al ordenador también otra cosa que tenéis en cuenta estamos hablando ya de unas tecnologías que ya van muy rápido son anchos de banda que van muy rápido el cual tenemos que también nuestro equipo tener preparado para esas velocidades consejo si os vais a cambiar a una fibra a fibra óptica a 300 megas o una línea así de tantos megas aseguraros de tener una tarjeta de Ethernet de un giga al menos sabéis que mirad vuestro ordenador si es muy antiguo tendréis una tarjeta de 10 a 100 megas pues si queréis cambiar a esta nueva tecnología y queréis aprovechar al máximo ese ancho de banda os recomiendo que compréis una tarjeta de Ethernet de un gigabyte más o menos os voy a dejar en la descripción del vídeo un vídeo que realicé instalando esta tarjeta son tarjetas muy baratas no superan de los 30 euros son muy fácil de adquirir muy fácil de instalar ya os digo voy a dejar la descripción y si no si no os dejo la descripción del vídeo que lo vais a tener el enlace aquí abajo ahora mismo seguro estoy haciendo esto con la mano os va a salir un enlace para pinchar y se abrirá directamente otra ventana donde veréis la instalación de una tarjeta de esas muy sencillo muy fácil y muy rápido de acuerdo bueno dicho eso también os quiero presentar un nuevo juguetito que me ha llegado aquí a casa al laboratorio no sé si la gente vieja bueno sean de mi quinta de 30 años 30 y tantos la habéis conocido supongo que sí es la Master System 2 de Sega una maravilla de consola ya os digo más adelante intentaré subir vídeos sobre consolas antiguas juegos de estas consolas para la gente que seáis como como yo de Junos y tal y añoréis este tipo de consolas y este tipo de juegos os gusten y tal iré subiendo vídeos sobre este tipo de estas consolas y los juegos que tenían y que abarcaban de acuerdo bueno dicho eso ya hemos visto la consola hemos hablado de la fibra y la diferencia que hay entre la de Seile y fibra óptica y ya me parece que poco más podemos decir ah os animo para la gente que seáis nueva os animo a que os suscribís al canal ya sabéis que realizamos sorteos en el canal y solo para participar hace falta estar suscrito al canal únicamente entonces os animo cuantos más seamos mejor para todos porque así el canal sube mejores cosas puedo sortear y mejor para vosotros de acuerdo bien pues dicho esto damos paso al vídeo venga hasta luego chicos adiós bueno vamos a realizar el té de velocidad de esta línea de la DSL que es de 18 megas para eso vamos a darle el té de velocidad en el google y vamos a dar a este primer link para probarle luego vamos a probar otro link para salir de dudas pero este es el primero aquí se nos abre esta ventana y le damos a empezar dejamos que inicie ya vemos que empieza con 13 megas casi 14 megas de descarga y ahora va a hacer el de subida cuando termine está terminando son 14 megas estables empieza a bajar un pelín pero vamos 13 megas 78 bueno vamos a ver velocidad de subida que no creo que llegue a un mega me parece que son 600 kilobytes por ahí rondará 700 kilobytes bien aquí vemos que tiene una latencia de 21 milisegundos y bueno vamos a probar aquí tenemos nuestros resultados que son 13 megas 700 kilobytes y 21 milisegundos vamos a probar desde otra página a ver en este caso vamos a dar aquí en test de ayuda test de fibra y a de ser le test a de ser la ayuda y vamos a medirla desde esta página porque también influye mucho desde una página a otra vamos a empezar el test se conecta al pin de ahora en España vamos a ver la velocidad de descarga 13 megas con 700 la verdad es que no está arrojando mucha diferencia respecto a la otra vamos a ver la subida a ver qué tal recordad que ha sido 720 me parece por ahí ha rondado a ver cuánto nos sale si más o menos 69 casi un poquito menos pero vamos 22 milisegundos pues bueno aquí vemos aquí el resultado final que tiene un pin de 22 milisegundos 687 que son kilobytes 13 megas bueno pues me parece que hasta aquí con este test damos por finalizado este testeo de señal por la DSL de línea de 18 megas así que bueno pasamos a la fibra y os cuento a ver la diferencia entre una y otra bueno ya tenemos instalada nuestra fibra de 300 megas entonces vamos a poner la prueba vamos a buscar en el Google igual que hicimos en el otro vídeo probamos con el ADSL pues ahora vamos a probar con la fibra de acuerdo entonces vamos a irnos a Google y vamos a poner test de velocidad aquí tenemos test de velocidad nos dan estas páginas y vamos a dar a este primero al que pone testdevelocidad.es y le vamos a realizar un test de velocidad a ver que velocidad nos arroja esta página vamos a empezar probando latencia esto empieza a subir empieza a subir empieza a subir 275 272 280 86 88 290 esto va vamos va como un tiro abajo un pelín el otro día me estaba yendo bueno hace un ratito me iba a 308 pero bueno tampoco es mala velocidad 288 y ahora va a ir la subida la subida 289 290 297 300 303 la hostia 304 fíjate chaval que pasada 307 de baja de subida perdón vamos a ver que salgan aquí los datos vamos a ver la latencia de 2 milisegundos fijaros que burrada osea que es que va vamos esto va como las motos riente tú de jorge lorenzo macho y de velocidad de bajada 188 megas y velocidad de subida 307 una auténtica burrada chavales habéis visto la diferencia del otro vídeo que vamos que es que lo pulveriza me parece que fue la subida fueron creo recordar andaba por los me parece que fueron 600 kilobytes que no llevaba ni un mega y aquí estamos hablando de 307 megas que burrada y en bajada 288 vamos a hacer la prueba en otra página vamos a ir por ejemplo en este en test de velocidad de fibra y acl y vamos a hacer la misma operación empezar el test probando pink hay que coja 200 240 250 264 267 270 no llega 270 270 266 y este da un poquito más bajo a ver la subida 283 una pasada de todas formas una pasada no llega a los 300 megas por los pelos en el descargo pero ya os digo hace un ratito si iba a esta velocidad 3 milisegundos de subida vamos a ver otro es que me resulta raro porque al probarlo el otro día si me iba a unas velocidades super altas entonces me resulta raro 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 que se me traba la lengua vamos a ver esperad esperad porque tiene que ir a más velocidad vamos a probar esta página en el speed test vamos a hacer la prueba ya os digo que por lo menos hace un ratito si se me ha puesto a 307 aunque ha bajado un pelín ahora 280 a lo mejor se está descargando algo no sé pero vamos ya os digo que hace un ratito está dando 300 megas pero vamos que aún así ya os digo 288 megas de descarga es una auténtica pasada voy a ver en su vida es lo mismo que estamos hablando de que es una burrada 290 290 y tanto 300 megas de subida bueno también hace un rato también he estado descargando puru torrent entonces bueno no sé si esto habrá en fluido un poquito pero bueno yo creo que ya suficiente ya hemos visto suficiente con este vídeo ¿no? yo creo que ha quedado bastante claro la diferencia el repaso que le pega la fibra de vidrio vamos no hay ninguna diferencia vamos no hay ninguna diferencia no hay nada mejor ahora mismo la fibra comparado con la DSL le barre vamos que le barre directamente porque vamos con la DSL os fijasteis que iba muy lentito no llegaba me parece vamos si llegaba a 13 megas por ahí rondaba y ahora está dando 282 282 megas por el mismo precio que queréis que os diga yo ahora mismo con esto me doy más que satisfecho a la hora de descargarme cualquier tontería cualquier película lo que quiera ver cualquier cosa vamos una auténtica pasada así que bueno para esa gente que está indecisa si pasarse la fibra si lo dejan por el mismo precio o sube un poquito más vamos de cabeza os lo digo de verdad si tenéis esa opción es un poquito más caro porque si la fibra es un pelín más caro pero bueno que merece la pena si veis cosas por internet películas y tal y veis cosas así es totalmente recomendable yo creo que con este vídeo siempre vista ha quedado la cosa clara ¿no? pues nada chicos espero que os haya servido de ayuda este vídeo tutorial sobre el tema de la deserida fibra óptica un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial ¿de acuerdo chicos? venga hasta luego adiós y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!